So we just stay graceful and ignore the hate, hello Voy a decir lo que dije en primer lugar porque parece que no lo has comprendido Eso es transfóbico, patearé a cada homófobo, a cada uno de ellos Realmente pienso que el nuevo Hokai debería de ser una mujer trans de color Para restregárselo a ese monstruo racista, machista y transfóbico de mierda Solo digo que tenemos a dos preciosas Ariel y que todos los racistas son unos idiotas Ojalá que Rachel aprendiera a ignorar el hate como dice Hale Pero cuando te has dedicado a esparcirlo durante tanto tiempo en redes sociales Lo mismo te cuesta un poco Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando se publicó en Variety el nuevo especial Actors on Actors Este formato trata de juntar a dos actores y dejar que hablen entre ellos Con una producción muy cuidada con fotografía neutra en tonos cálidos que invita a la conversación distendida En esta ocasión entre otras estrellas juntaron a Mark Ruffalo con Robert Downey Jr. A Anne Hathaway con Emily Blunt A Margot Robbie con Cillian Murphy Y a nuestras queridísimas princesas empoderadas Hale Bailey y Rachel Segler Nada puede mal ir sal Y es que Variety sabe perfectamente cómo generar tráfico y clics Y esta ocasión era una estupenda forma Además de lavarle un poco la cara a Disney Ya que últimamente se habían estado ensañando un poco con el cadáver de Marvel Y así permitirles hacer control de daños Lo que ha llamado la atención de este vídeo es el cambio radical en la personalidad Y las declaraciones de Rachel Segler con respecto a lo que ha dicho en el pasado Y a su comportamiento en redes Ahora misteriosamente ama a Blancanieves y al legado de Disney Y además dice que está agradecida con los fans tóxicos por hacerla más fuerte Algo anda mal ¿Quieres ver conmigo esta legendaria recogida de cable pasivo-agresiva? Pues adelante con la intro La conversación entre las dos princesas Disney más finas y elegantes de todos los tiempos Se puede resumir bastante bien con este comentario que les dejaron en YouTube ¿Eres tan hermosa? No, eres más hermosa tú Pero manejaste eso con mucha gracia y bellamente Y tu voz es celestial Pero eres tan increíble Lloré Y tú estabas tan hermosa en esa pantalla ¿Cómo eres tan hermosa? Eres una niña tan increíble Los mataste ¿Eres tan hermosa? Sí, sí Alabado sea Dios Eres tan hermosa Ay, qué bonito En serio Es que se pasan toda la entrevista diciéndose la una a la otra Lo maravillosas que son Y lo que se admiran Y la verdad es que Tanto azúcar casi me causa diabetes tipo 3 No, lo siento, lo siento, lo siento Está bien Pero era la foto más dulce y eres tan dulce y pequeña Y estás llena de tanta alegría y la sonrisa más grande en tu rostro Y es como si esa niña todavía estuviera en ti Y ella está muy orgullosa de ti Sí, ella no lo creería Sí, como de verdad Eso es tan asombroso Quiero decir Habla de contar tus bendiciones y agradecer lo que sea que me trajo aquí Y sí, quiero decir Y obviamente, para mi comunidad Es un gran momento Y espero que no sea uno de esos momentos que escuchamos en las noticias Donde es como Oh, el primero en muchos años Primero, no quiero que sea uno de esos ¿Dónde está esto? Ya sabes, dentro de 25 años Es como Oh, la próxima latina que actuará en Disney Princess será dentro de 25 años Quiero que sea esta puerta filatoria Y no solo Abrí una puerta y entró una persona Y estoy segura de que siempre es lo mismo Y también es como si simplemente quisieras hacer lo correcto para tu comunidad Pero entre tanto piropo llamaron la atención algunas cuantas cosas La primera es que este encuentro es un intento un tanto burdo de lavado de imagen De Rachel Segler y de sus comentarios sobre Blancanieves Recordemos lo que decía en la D23 de finales de 2022 sobre la película Dijiste que le aportarías un toque moderno al escenario ¿Qué quieres decir con eso? Solo quiero decir que ya no somos 1937 y escribimos absolutamente una Blancanieves que el príncipe no va a salvar El príncipe no la salvará y no soñará con el amor verdadero Ella sueña con convertirse en la líder que sabe que puede ser Y la líder que su difunto padre le dijo que podría ser si fuera intrépida, justa, valiente y sincera Y creo que es una historia realmente increíble para que los jóvenes de todo el mundo se vean a sí mismos en ella Es más, en la misma época en Entertainment Weekly Rachel reivindicó el papel de su Blancanieves feminista y empoderada La caricatura se hizo hace 85 años y, por lo tanto, es extremadamente anticuada en lo que respecta a las ideas de que las mujeres ocupan roles de poder Y para qué es apta una mujer en el mundo Entonces, cuando decidimos reimaginar el papel real de Blancanieves, nos centramos en la más bella de todas Es decir, quién es la más justa y quién puede convertirse en una líder fantástica Y la realidad es que Blancanieves tiene que aprender muchas lecciones sobre cómo llegar a tener su propio poder antes de poder llegar a tener el poder sobre un reino Además, el hecho de que ella no va a ser salvada por el príncipe y que ella es la proactiva y quien establece los términos es lo que lo hace tan relevante para el lugar donde nos encontramos ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Veamos Fue como el primer largometraje de dibujos animados hasta el punto en que ganó premios Oscar honoríficos Y todas estas cosas increíbles que sucedieron en esa película son la razón por la que tú y yo realmente podemos sentarnos aquí hoy porque hicieron de Disney lo que es Entonces, por supuesto, existe la presión de ser el primero en tener que darle vida al primero y, obviamente, eso viene con mucha presión que me he puesto a mí mismo Y también, quiero decir, muy parecido a los Juegos del Hambre, simplemente hay un grupo muy dedicado de personas que aman los dibujos animados de Disney Yo soy uno de ellos Me encanta todo lo que la compañía Disney ha lanzado en los últimos millones de años, 100 años este año Oh, vaya, qué curioso, porque hace un año, además de pensar que la película estaba desactualizadísima y no era lo suficientemente feminista, a Rachel le daba muchísimo miedo Blancanieves Tenía miedo de la caricatura original, creo que lo vi una vez y luego nunca más lo volví a retomar La caricatura original salió en 1937 y es muy evidente que sí Por otro lado, me encanta cuando dice que sin el éxito de Blancanieves ellas no estarían sentadas ahí Y utiliza los argumentos que hemos estado usando los críticos contra sus declaraciones lamentables ¿No será que te estás volviendo una hater tóxica, Rachel? Ahora resulta que Rachel es la fan número uno de Disney ¿Y no será Rachel que te han llamado la atención desde arriba? En agosto de este año, leíamos la siguiente noticia en Daily Mail Exclusiva, los expertos en marca advierten que la reacción violenta de Rachel Segler podría arruinar el remake de Blancanieves de gran presupuesto de Disney Y predicen que los ejecutivos tendrán conversaciones de crisis para recuperar fanáticos antes del lanzamiento en 2024 Sí, ya sabemos que finalmente el estreno se ha aplazado un año Y sospecho que las declaraciones de Rachel tuvieron bastante que ver con ese retraso ¿No os hace gracia pensar que el empoderamiento y activismo feminista de Rachel se haya acabado rapidito con una llamada de sus jefes varones blancos heterosexuales? Porque es que realmente las nuevas declaraciones de Rachel se sienten como un discurso aprendido fruto de una regañina de sus superiores La verdadera Rachel decía cosas como estas En fin, cosas que pasan, supongo Otro de los temas de los que hablaron Rachel y Halle fue el de las críticas online Y lo que llama la atención en este asunto es como Rachel esconde su actitud de mierda en las redes sociales en la actitud de Halle, que es totalmente la opuesta Realmente creo que cualquier detractor que haya por ahí porque siempre hay gente que tiene algo que decir Sí, siempre Les demuestras que están equivocados con gracia Gracias Ay, me inspiró mucho la forma en que manejaste a cualquiera que tuviera algo malo que decir al respecto Creo que usted y yo siempre hemos sido amables defensores mutuos en línea Sí, creo que estaría dispuesto a luchar un poco porque así soy como persona Como os dije antes, Rachel, una conocida odiadora de redes sociales que utiliza su cuenta de Twitter para acosar a compañeros suyos o para cagarse en todos los hombres intenta que Halle Bailey, que jamás ha tenido malas palabras para nadie en redes valide sus comportamientos Incluso al final del clip ella reconoce que a pesar de que Halle la inspira Por como maneja las críticas en Twitter, ella no lo puede evitar y prefiere la confrontación No, elegir el agradecimiento y el agradecimiento es elegir la paz Y por mucho que te gustaría recordarle a la gente verbalmente que ser el centro de atención no te absuelve de tu humanidad, que puedes tener momentos humanos Sí No necesariamente hace lo que usted quiere que haga y los alimenta más Elegir estar presente y saber que probablemente esté teniendo un día muy difícil Sí Y estoy sacando una película Amén Así es Ah, entonces ya lo entiendo Cuando Rachel se ensañó con Gina Carano cuando estaba envuelta en la polémica por los pronombres en su bio y estaba bajo la lupa por no plegarse al walkismo de Disney Rachel y sus fans estaban teniendo un día difícil Una cosa, Rachel Cuando toda tu horda de Sims y Groupies Progress etiquetaron a Gina llamándola perra, apestosa, culo gordo Estaban también teniendo un mal día o solo es odio cuando te lo hacen a ti Y me siento muy agradecida por esos momentos porque empezaron a hacerme sentir como teflón sólido Sí, que realmente no puede Que ya nada puede doler porque han dicho lo peor que se puede decir y tú simplemente dices Muchas gracias por esto ¿Teflón sólido? Permíteme que lo dude, Rachel Si no os molestaran las críticas, ni siquiera habríais sacado el tema Y aquí estás, usando para tu beneficio los argumentos que los malvados haters usamos en tu contra Tengo mucho amor en mi vida ¡No lo creo! Y estoy muy agradecido de que podamos hacer nuestro trabajo y que eso hable por sí solo Porque estamos haciendo cosas que hacen que las personas se conecten entre sí Y hay gente por ahí que dice cosas que hacen que la gente no quiera unirse Eso hace que la gente quiera pelear Simplemente no vale la pena el tiempo y la energía Exactamente Eso está muy bien Un buen profesional no se deja hundir por comentarios que son hirientes y solo buscan destruirte como persona Lo que pasa es que meten las críticas válidas junto con los insultos para así no tener que enfrentarlas tampoco y reconocer sus errores Es una pena que no se hubiera dado cuenta de este tipo de cosas cuando la exmujer de Jeremy Renner le acusó de malos tratos falsamente porque en realidad ella se había robado el dinero de la cuenta de la hija de ambos y quería desviar la atención de la denuncia con lo más fácil una acusación por Biogen Ahí Rachel no dudó ni un minuto y lanzó gravísimos insultos y acusaciones a su compañero Ahí no tuvo en cuenta el calvario que estaba viviendo el actor y se dedicó a lo que mejor sabía hacer enviar todo su odio y a todas sus hordas de retrasades a por él En fin, la hipocondria La entrevista sigue, pero de verdad es la cosa más cursi y pesada que he visto en mucho tiempo y las partes que nos interesan ya las hemos visto Pero, ¿habrán conseguido convencer a alguien? ¿Habrán conseguido limpiar la terrible imagen que la gente tiene sobre los live action de Disney? No Pues más del doble de dislikes no parecen indicar que el proceso de blanqueamiento de estas estrellas haya servido para algo 56.000 versus 26.000 es un ratio que sí se puede ver Pero veamos qué dicen algunos comentarios de gente que ha visto la entrevista Esta entrevista fue el mejor trabajo de ficción de Disney en años Creo que es realmente extraño, extraño como la opinión de Rachel sobre Blancanieves parece tan diferente aquí Disney debe haber sometido a Rachel a una formación intensiva en medios porque ahora le gustan Blancanieves y Disney A Rachel Segler de repente le gusta la Blancanieves anticuada ¿Sabes, Disney? No nacimos ayer El control de daños que está haciendo Disney es casi siniestro a estas alturas Claramente Segler ha sido entrenada sobre qué decir, cómo decirlo y qué no decir Entonces Segler tiene ahora una personalidad completamente diferente, entiendo Y Disney parece que no cuela tanto tiempo dejando que las estrellas encargadas de promocionar las películas se comporten en redes como auténticas niñatas No se olviden que estamos hablando de la misma persona que usa vídeos de Lady Gaga para maldecir a todos los hombres Resulta que ha acabado causando el efecto contrario al que pretendían Ya no importa que Rachel recite el guión que sus superiores le han hecho aprender sobre la importancia de la película de Blancanieves No solo para Disney, sino para la industria de Hollywood Porque todos nos acordamos de cuando el hijo del director de la película y ex animador de Disney Se sintió terriblemente abochornado por este terrible enfoque moderno Y dijo que su padre y Walt se estarían revolviendo en sus tumbas El que ahora Rachel esté siendo buenita y esté recitando como loro lo que le dicen sus jefes No cambia el hecho de que esta chica se portó como una auténtica bully en redes sociales Y que despreció e insultó el legado de Walt Disney con sus comentarios de niñata feminista Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas No olvides seguirme en mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar Un besito, chao